Hay un hombre que calma, todo temor, un amor que consuela El más intenso dolor, es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien, everything will be alright El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está El creador del universo, venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está, y todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Padre te confieso a corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consola saber que todo Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien Oh, 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 solo va a estar bien 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 ¡Suscríbete al canal! Extraordinario, fuiste a la cruz del Calvario, mostraste tu poder, extraordinario, llevar este mensaje es necesario, es de mi barrio. Extraordinario, fuiste a la cruz del Calvario, mostraste tu poder, extraordinario, llevar este mensaje es necesario, desde mi barrio, al escenario, extraordinario. Extraordinario, hace unos años empezó esta locura, haberte conocido realmente fue una aventura, vi que de lo ordinario haces algo extraordinario, pues del anonimato me llevaste al escenario. Extraordinario, increíble aunque parezca demencia, lo sobrenatural te sale con excelencia, sé que para muchos esto es pura ignorancia, porque no han tenido con Jesús una experiencia. Extraordinario, fuiste a la cruz del Calvario, mostraste tu poder, extraordinario, llevar este mensaje es necesario, es de mi barrio. Extraordinario, 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 brillas con tu luz, demostraste tu amor en una cruz, pero te levantaste con poder, su nombre. Extraordinario, expreso. Sí, compréndelo, esto es en serio, se levantó, ya no está en el cementerio, cambia tu mentalidad, no es imaginario, es el remedio, es el extraordinario. Cada segundo que yo tenga en mi canción, será para anunciar salvación a mi nación, será para invitarle al mundo a través de este medio, que es y sigue siendo Jesús el extraordinario. Extraordinario, 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 extraordinario. Extraordinario, fuiste a la cruz del Calvario, mostraste tu poder, extraordinario, llevar este mensaje es necesario, es de mi barrio. Al escenario, extraordinario, extraordinario.